Bueno, pues por un lado quizás sabe a poco porque en la primera parte tuvimos ocasiones, creo que fue buena, pero es cierto que el partido estuvo igualado, en la segunda parte estuvimos bastante tiempo en nuestro área a base de muchas faltas, mucho córner y al final, bueno, ellos son un gran equipo, jugadores muy buenos, no pudimos ganar, pero mantuvimos portería cero y sacamos un empate que creo que también es positivo. Bien, la verdad que es especial, al fin y al cabo es uno más, pero sí que es cierto que al ser el 100 es algo bonito, porque ya no solo por el partido en sí, sino por echar la vista atrás y ver que pasa el tiempo y que voy cumpliendo partidos aquí, eso es bonito. Sí, 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 desde luego el ascenso fue muy bonito, hace poco lo tenemos reciente y es algo que queda para siempre y que me llevaré para toda la vida. Pues creo que he cambiado, que he evolucionado bastante como jugador, también como persona, cuando llegué aquí pues no tenía mucha experiencia en el fútbol profesional, para mí era todo un poco nuevo y bueno, los inicios no fueron fáciles porque no conté con muchos minutos los primeros seis meses que estuve aquí, pero a partir de ahí, bueno, pues fui ganando confianza, fui trabajando para tener un sitio y para tener minutos y bueno, pues al final la verdad es que la cosa ha ido muy bien y no me puedo quejar ni de los minutos que tengo, ni de la confianza que me dan los compañeros, ni el cuerpo técnico, la verdad que estoy muy contento con todo. Como decíamos, con lo de los 100 partidos, es un partido más, pero sí que es cierto que es un partido especial, pues bueno, quizá por el campo que es o por el rival que es, al final es especial ir allí, para mí va a ser la primera vez y serán tres puntos más, como los del partido anterior, pero bueno, se disfrutarán y será un partido bonito y especial por el escenario que es. Sí, vamos con todo, a pelear, a aprovechar, a intentar aprovechar nuestras opciones que yo creo que las tendremos y a competir pues lo mejor que podamos, obviamente a vaciarnos, creo que nos vaciemos en cualquier partido, pero sí que es cierto que quizá cuanto mejor es el rival o a priori mejor es el rival, pues más te tienes que vaciar o más te hace el rival vaciarte, pero sí, iremos a eso, a competir, a dejarlo todo y a intentar sacar algo positivo de allí, claro que sí.